Las estructuras sociales de los nicaragüenses poseen diferentes culturas, las que se han visto afectadas por las diferentes circunstancias generando una descomposición social, dijo la socióloga Marlene Cho. Nosotros somos una sociedad que tiene muchas culturas, pues no es lo mismo la cultura de la gente en el norte, que es la cultura de la gente en Granada, en Managua, las culturas multietnicas de la costa caribe. Somos un país con distintas expresiones culturales que se han visto afectadas ante acontecimientos, algunos naturales, como el terremoto de Managua, como la guerra contra Somoza y ahora con toda la situación que hemos pasado durante los últimos 40 años. Con algunos pequeños espacios de paz, que serían los tiempos para una reorganización de una estructura social más o menos en armonía. La sociedad es un cuerpo, como todos los cuerpos del universo necesita armonía. Vemos que hay una cantidad tremenda de descomposición social, delincuencia, femicidios, relaciones interfamiliares totalmente confrontativas, poca solidaridad. Cho dijo que se debe trabajar en la recuperación de los valores que se han perdido. El cambio de una sociedad o el deterioro de una sociedad no se da porque alguien lo desee, sino que es un proceso que tiene que ver con un sistema que intente hacer una estructura social que realmente responda a avances económicos, sociales, políticos, en un país, en este caso Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.